El próximo 3 de enero se publicará la lista de precios acordados. Se trata del conjunto de aproximadamente 200 productos cuyos valores fueron convenidos mediante un acuerdo, firmado entre el gobierno y las cadenas de supermercados y de distribución mayorista, al que también se sumará la totalidad de los autoservicios chinos. El gobierno anunció el lanzamiento del Fondo para el Desarrollo Económico Argentino. Se trata de un fideicomiso de 10.000 millones de pesos para ampliar la oferta de crédito para proyectos de alto contenido y desarrollo tecnológico y para economías regionales. Lo anticipó el ministro de Economía, Axel Kicillof, en el marco de una reunión del gobierno con sectores empresarios y sindicalistas de diferentes actividades, oportunidad en la que también anunció la puesta en marcha de un programa para la reducción del trabajo no registrado. El plan integral contra el no registro, el subsidio al empleo, el Belgrano Cargas, los reintegros exportadores, la línea del BCRA para inversión productiva y el fondear, aproximadamente 137.000 millones de pesos y lo que consideramos que va a significar, entre formalización de empleo y nuevos empleos, 830.000 empleos. Esta meta que nos hemos dado no es una meta en abstracto, sino está asociada directamente a decisiones y a instrumentos concretos, con objetivos concretos, producto de las charlas y las conversaciones y el diálogo y el consenso que hemos alcanzado con los sectores del trabajo y los sectores de la producción. Se lanzó con total éxito el cohete sonda Experiencia Centenario. La operación en la que intervinieron la Fuerza Aérea, Fabricaciones Militares y el CITEDEF se concretó en la base aeroespacial El Chamical de la provincia de La Rioja. El ministro de Defensa Agustín Rossi destacó que con el lanzamiento, Argentina recupera una capacidad importantísima para el país y recordó que no había operaciones similares desde la década del 80. Argentina en Noticias Panorama Informativo de Argentina.ar